¡Suscríbete! ¿Y por qué te nació el tener que tirarla ahorita? Pobre de mi contrincante Se vistió de la purga pero necesita un purgante Un purgante, pero esa es la que hay Hay más, sabes que en el rap no estás en el área ¿Cómo te hablé de esa playera y no eres hiscaria? Pero que te habla de esa perra si nunca te la cambias Si nunca me la cambio Está esta nueva güey Nunca la usé en algún estadio Lo feo es que a mí me la regalan Y a ti te la tiene que comprar tu papá Con lo que le queda de cambio Como hablando de estadio sabes que no está cabrón Eres freestyler, no eres jugador Ese es tu niño frustrado, tal vez no fue el mejor Pero ahí te la dejé, aún sigues siendo perdedor Soy freestyler, soy pintor y también soy jugador Así que algún día jugaré en un estadio mi cabrón Y también voy a meter las manos en el balón Voy a jugar en el ultrafort manejando mi ultrafort Es pintor, es pintor, me lo quiere aclarar Hay algo que le recito a este carnal Eres pintor y freestyler Y otras cosas que más Y con esas mamás sigues viviendo con tus papás Yo vivo con mis papás Porque ellos son los que me enseñaron a quien amar Y tú no hables de más Que también aunque me tires eso Dependes de tu mamá Yo no dependo de mi mamá Dependo de mí mismo y de lo que haga en el rap Ahí te la dejo perra no me va a asombrar Pero me la sigues pelando Curr no eres de Exo One Curr no es de Exo One y es la verdad Porque un güey tiene autoestima y level y ego y el otro amistad Pero con lo que me dices tú solito te humillas Se mantiene y compra antes mota que tortillas Claro que le meto sabes que es lo que ha costado Compro mota de lo que me ha pasado Tú no compras y sigues siendo el mismo bastardo Sí, sí soy el mismo bastardo Porque yo no fumaría mota aunque me la den en regalo Aunque reconozco que tengo algunos hermanos Que sé que es lo que tienen y siempre les doy la mano Que morir te criticas por esa mierda Pero que tiene ver sabes que en el rap se respuesta El hermano no le gano a ese pinche mierda Criticas el viso como si ese pendejo le pidiera ¿Sabes por qué te critico todos los días? Porque ni siquiera tienes 18 todavía Es que no lo entiende esta porquería Si te pusieras a leer un libro no te criticaría Es como que el libro de matemática No, no sé si me metan 3, 2, 1 Se la lleva texto Fuerte aplauso para Dani